Una pareja que había sido víctima de robo en el sector de Boquerón en Santa Rosa lograron dar aviso a la patrulla del cuadrante de la policía que de manera inmediata capturó a los responsables que huían tras cometer el asalto. Sí, efectivamente, mientras una patrulla de la policía nacional, del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante realizaba controles en el sector de Boquerón, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, es abordado por una pareja, quienes de forma inmediata le hacen simplemente el llamado y le dicen que habían sido objetos prácticamente de hurto por parte de dos personas y que estos habían intimidado con un arma de fuego y armas blancas, de inmediato, lógicamente se dieron las características físicas al cuadrante, y fue de esta manera que cuadra más adelante lograron la interceptación de dos personas que se movilizaban en una motocicleta y al realizarles el registro personal se les logra hallar en su poder una pistola, la cual resultó ser de balines y dos armas blancas, objetos con los cuales habían intimidado a esta pareja para ejecutar el hurto. Además de esto, se les halla también dos celulares de alta gama y documentos personales de los afectados. Los detenidos fueron dejados a disposición y fueron reconocidos por las víctimas como los asaltantes y estos fueron dejados a disposición de autoridad competente.